Bienvenidos a top12ranking.net. Hoy os traemos nada más y nada menos que los 12 descubrimientos que hizo Albert Einstein sobre Dios. Número 12. No hay leyes sin un legislador. En 1943, en una conversación con William Hermans, se le preguntó a Albert Einstein, señor Einstein, ¿cómo concibe usted a Dios? Y Einstein respondió, Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo más que admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador previo. Esto lo podemos leer en las citas de William Hermans, Einstein and the Poet, publicado en 1983, página 106. Es decir, para Albert Einstein existía un Dios, es obvio, y además un Dios que es organizador de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador previo. Número 11. Dios no es malo. En abril de 1921, durante su primera visita a la Universidad de Princeton, Albert Einstein dijo, Dios puede ser sutil, pero no es malicioso. Esto es importante porque la figura de Dios analizada por la mayor mente que ha dado a la humanidad, concluye que realmente no es malo. Es algo realmente muy esclarecedor. Número 10. Einstein, Jesucristo y su religión cósmica. Einstein también se refirió a su sistema de creencias espirituales como una religión de carácter cósmico, cuya inspiración se originaba en muchos de los salmos de David, poesía religiosa hebrea y en algunos de los profetas de la Biblia hebrea, como podemos leer en el New York Times Magazine del 9 de noviembre de 1930. ¿Y qué opinaba Einstein de Jesús? En una entrevista de 1929 con George Bierek en la revista Saturday Evening Post, podemos leer, ¿en qué medida fue usted influido por el cristianismo, señor Einstein? Contestación de Einstein, cuando era niño recibí instrucción de la Biblia y también del Talmud. Soy judío, pero estoy fascinado por la figura luminosa del Nazareno. ¿Ha leído el libro de Emil Ludwig acerca de Jesús, señor Einstein? El Jesús de Ludwig es poco profundo. Jesús es demasiado colosal para la pluma de los que venden palabras, por muy artísticas que sean esas palabras. Señor Einstein, ¿acepta usted la existencia histórica de Jesús? ¡Incuestionablemente! Nadie puede leer los evangelios sin sentir la verdadera presencia de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. No hay ningún mito tan lleno de tanta vida. ¿Qué diferente, por ejemplo, es la impresión que recibimos por cuenta de héroes legendarios de la antigüedad como Teseo y otros héroes, pero que no tienen la vitalidad auténtica que tiene Jesús? Ludwig Lewenson, es uno de sus últimos libros, afirma que muchos de los dichos de Jesús parafrasean las palabras de otros profetas. ¿Qué tiene que decir sobre esto, señor Einstein? Contestación, nadie puede negar el hecho de que Jesús existió, ni de que sus palabras son hermosas. Aun cuando algunas de ellas hayan podido decir antes, nadie las ha expresado como lo hizo Jesús. Esto lo podemos leer de la entrevista del 26 de octubre de 1929 en el Saturday Evening Post, página 17. Dijo Albert Einstein, posteriormente, no creo que nadie haya alcanzado tanta perfección superando a todos los demás, excepto Cristo, a quien Dios reveló inmediatamente, sin palabras o visiones, las condiciones que conducen a la salvación. La sabiduría de Dios asumió una naturaleza humana en Cristo, y Cristo es el camino a la salvación. Esto lo podemos leer en el capítulo 1 de Prophesis of the Benedictus. Los escritos de Newton, dijo Einstein, sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes, porque revelan un profundo conocimiento del carácter espiritual y el método de trabajo de este hombre prominente. Para Newton, el origen divino de la Biblia es incondicionalmente seguro, y eso es para tenerlo en cuenta. Esto lo dijo Albert Einstein en septiembre de 1940 en el Lake Saranac. Número 9. Dios es la mente superior. La mente superior, que se revela a sí mismo en el mundo de la experiencia, representa mi concepción de Dios. Esto dijo Einstein en Ideas y Opiniones, p. 255. Mi religión consiste en una humilde admiración del espíritu infinitamente superior, que se revela a sí mismo en los pequeños detalles que somos capaces de percibir con nuestras mentes frágiles y débiles. Esa convicción profundamente emocional de la presencia de un poder superior, racional, que es revelado en el universo incomprensible, forma mi idea de Dios. Esto lo dijo Albert Einstein en el año 1936, fue citado por Dukes y por Hoffman en el año 1979, en su página 66. Número 8. La ciencia no puede explicar por sí sola la existencia. Esta frase es realmente muy poderosa y dicha por probablemente la mente más prodigiosa de todos los tiempos, mucho más. La frase en cuestión la dijo en 1941 en una conferencia que se llamó Philosophy and the Religion in the Relation of the Democracy Way of Life. Y fue el año 1941. La sola ciencia es incapaz de explicar toda la existencia. Número 7. Cuestiones éticas y morales. Dijo Albert Einstein, sin sentimiento religioso la ciencia degenera en un empirismo sin inspiración ninguna. Esto lo dijo Einstein en su carta a Maurice Solovín, el 1 de enero de 1951. Todos los textos y bibliografías, así como las citas, las dejaremos en la página web top12ranking.net para que la podáis ojear. Continuó diciendo Albert Einstein, debemos tener cuidado de no hacer del intelecto nuestro Dios. Tiene por supuesto músculos poderosos, pero sin personalidad. No puede conducir. Solo puede servir esta característica se refleja en la calidad de sus sacerdotes, los intelectuales. Él es ciego a los fines y valores. Y esta ceguera pasa del viejo al joven y hoy afecta a toda una generación. Lo que nos está diciendo Albert Einstein es que con el cerebro, con la mente, con los poderosos músculos de nuestra propia psique, no podremos desentrañar realmente los misterios del universo. Y que la ciencia por sí sola no puede explicar la creación ni la existencia. Número 6. El mundo espiritual. Las leyes básicas del universo son simples, dijo Einstein, pero nuestros sentidos son muy limitados y no pueden captarlas. Hay un patrón en la creación. Esto es una cita de 1930, Hermann Einstein, Poet in Search of the Cosmic Man, 1983, página 10. Dijo Albert Einstein, en su visión, no era correcto generalizar sobre los dominios como realidades excluyentes, sino que dijo, la creación puede ser de origen espiritual. Pero eso no quiere decir que todo lo creado sea espiritual. La naturaleza no es ni exclusivamente material ni exclusivamente espiritual. El hombre también es más que carne y huesos. Solo una cosa hay que recordar. No hay efecto sin causa y no hay carencia de leyes en la creación. Esto lo podemos leer en Einstein, 1930, Hermann William, 1983, página 59. De acuerdo al físico, este entendimiento es lo que permitió el descubrimiento, por ejemplo, del modelo copernicano. La materia es real para mis sentidos, pero estos no son dignos de mi confianza. Si Galileo o Copérnico hubieran aceptado lo que veían, no habrían descubierto el movimiento de la Tierra y de los planetas. Si yo no tuviera una fe absoluta en la armonía de la creación, no llevaría 30 años tratando de expresarla en una fórmula matemática. Esto lo podemos leer en Einstein, cita 1943, Cosmic Man, 1983, 61. Es decir, la creación no puede ser exclusivamente explicada por leyes físicas. Número 5. La parábola de la biblioteca. En una entrevista publicada en 1930 en el libro Glypses on the Great Einstein, el historiador Bierek recoge que le preguntó Albert Einstein si creía en Dios, a lo cual Einstein respondió comparando a Dios con una biblioteca universal. No soy ateo, dijo, y no pienso que pueda decir que soy panteísta. El problema en cuestión es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. ¿No puedo responder con una parábola? La mente humana, no importa cuán altamente capacitada esté, no puede comprender el universo. Estamos en la posición de un niño pequeño entrando en una enorme biblioteca, cuyas paredes están cubiertas hasta el techo de libros, en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien ha debido de escribir esos libros. No sabe quién, no sabe cómo, no entiende los idiomas en los que está escrito. Pero el niño sí observa un plan definido en la organización de esos libros. Observa un orden misterioso, el cual no puede comprender, pero existe ese orden. Un orden misterioso que no entiende, pero apenas sospecha sutilmente. Esa, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso de la más grande y la más culta. Vemos un universo maravillosamente organizado, obedeciendo ciertas leyes, pero sólo entendemos las leyes vagamente. Nuestras mentes limitadas no pueden escrutar la fuerza misteriosa que balancea las constelaciones. Esto lo dijo Albert Einstein en Slive and Universe for the Water Isakson, p. 386. En una carta escrita por Einstein en 1949, Glyn Davis, ingeniero de radares, le contaba que hay dimensiones más allá de lo que percibimos con los cinco sentidos. Y pruebas hay abundantes, como las abejas sienten el campo magnético en su abdomen. Las aves y los perros lo perciben por los rictocromos o fotorreceptores especiales de los ojos que también tiene el ser humano y que aunque no lo percibamos responden dinámicamente a los cambios en el campo magnético. Y para que esto ocurra se debe dar un entrelazamiento cuántico entre el fotorreceptor y el campo magnético, que deben estar conectados de manera cuántica. Esta es la teoría del propio Einstein por la que dos objetos alejados por millones de kilómetros están unidos a la vez. Y sin duda vuelve a evidenciar que esta biblioteca, que es el universo, ha sido escrita y ordenada por alguien. Aunque no sepamos los idiomas y no sepamos cómo ni quién, alguien puso todo esto aquí. Y esa es la teoría de Albert Einstein. Y esta es la parábola de la biblioteca. Número 4. Sin religión no hay claridad. Dijo Albert Einstein, no puedo concebir un científico genuino sin una fe profunda. La situación puede ser expresada por una imagen. La ciencia sin religión está lisiada. La religión sin la ciencia está ciega. La religión es necesaria para la supervivencia de la ciencia. Es absurdo cuando los científicos dicen que no hay Dios porque el verdadero científico debe tener fe. Esto se puede leer exactamente en Einstein Third Conversation de 1948, que luego también fue recogido en Cosmic Man, página 94. Añadió Albert Einstein, cualquiera que está seriamente ocupado en la búsqueda de la ciencia, se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu sumamente superior al del hombre, y uno ante el cual nosotros con nuestras modestas facultades nos debemos sentir humildes. De esta forma, la ciencia llega al sentimiento religioso de un tipo especial diferente de la religiosidad de alguien más ingenuo. Sin religión no hay claridad. El alma, dada a cada uno de nosotros, se mueve por el mismo espíritu viviente que se mueve en el universo. Número 3. Dios no juega a los dados con el universo. Max Born, ganador del premio Nobel de Física de 1954, dijo, si Dios ha hecho del mundo un mecanismo perfecto, al menos él ha concedido lo suficiente a nuestro imperfecto intelecto para que, con el fin de predecir pequeñas partes de él, no necesitemos resolver innumerables ecuaciones diferenciales, sino que podamos usar los dados con bastante éxito. Einstein escuchó estas declaraciones y contestó, usted cree en un Dios que juega a los dados, señor Born, y yo en la ley completa y el orden, en un mundo que existe objetivamente. Incluso el gran éxito inicial de la teoría cuántica no me hace creer en el jugo de dados fundamental. Yo, en todo caso, estoy convencido de que Dios no juega a los dados. Esto fue dicho en su carta del 4 de diciembre de 1926 enviada a Max Born, en el que Einstein hace su famoso comentario sobre la mecánica cuántica y sobre su convencimiento absoluto de la existencia de Dios. El mismo Einstein utilizó variantes de esta cita en otras ocasiones. Por ejemplo, en una conversación de 1943 con William Hermans, dijo reiterativamente, como he dicho tantas veces, Dios no juega a los dados con el mundo. Añadió, quiero saber cómo Dios creó este mundo. No estoy interesado en este o en aquel fenómeno, ni en el espectro de este o aquel elemento. Quiero conocer sus pensamientos. El resto son detalles sin especial importancia. Lo que realmente me interesa, dijo Einstein, es si Dios podría haber hecho del mundo una cosa diferente. Es decir, si la necesidad de simplicidad lógica deja la más mínima libertad. Número 2. El Dios de Espinosa. Creo en el Dios de Espinosa, que se revela a sí mismo en la armonía de las leyes del mundo, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de la humanidad. Esto lo dijo el 24 de abril de 1929 en respuesta a la pregunta de Herbert Goldstein. ¿Cree usted en Dios? Eso está recogido en el New York Times del 25 de abril de 1929. El Dios que Espinosa veneraba es mi Dios. Me encuentro con él todos los días en las leyes armónicas que rigen el universo. Mi Dios me habla a través de leyes. Decía Albert Einstein, nosotros, los seguidores de Espinosa, vemos a nuestro Dios en el orden maravilloso y en las leyes que todo lo que existe y su alma se revela en el hombre y en los animales. Es una cuestión diferente si la creencia en un Dios personal debe ser impugnada. Freud apoyó este punto de vista en su última publicación. Yo nunca me involucraría en esa tarea porque tal creencia me parece preferible a la falta de una perspectiva trascendental de la vida. Es decir, es mejor creer en algún carácter de eternidad divina a no creer en nada. De modo que Einstein se considera un seguidor de Espinosa. ¿Qué opinaba Espinosa sobre Jesús? Pues sin duda ninguna pensaba que tenía una naturaleza especial, pero él no entra en si es o no el hijo de Dios, pero sí le considera especial. Vamos a ver qué es lo que opina Espinosa, el modelo de Einstein, sobre Jesús. En relación al hijo eterno de Dios, dice Espinosa, que es la sabiduría eterna de Dios que se ha manifestado en todas las cosas y especialmente en la mente humana y sobre todo en Cristo Jesús, el caso está lejos de lo contrario. Porque sin Jesús nadie puede llegar a un estado de bendición, ya que sólo él enseña lo que es verdadero o falso, bueno o malo. Y puesto que esta sabiduría se hizo manifiesta especialmente a través de Jesucristo, como ya he dicho, sus discípulos la predicaron en la medida en que fue revelado a ellos por medio de él. Y así demostraron que podían rejocijarse en el Espíritu de Cristo más que en el resto de la humanidad. Bien, Einstein era un auténtico activista anti-ateos. En esta frase queda bastante claro. En vista de tal armonía en el cosmos que yo, con mi mente humana limitada, soy capaz de reconocer, aún hay gente que dice que no hay Dios. Pero lo que realmente me hace enojar es que me citan a mí para apoyar sus puntos de vista ateos. Esto está citado en el Prince Hubertus Zu Lowenstein, C. 1941, Autobiografía 1968 y citado posteriormente en Clark 1973. Añadió Albert Einstein, es absurdo cuando algunos científicos dicen que no hay Dios. Incluso Albert Einstein llegó a ponerse en algún momento bastante serio cuando intentaron llevarle hacia el lado ateísta. Y dijo en una ocasión literalmente, prefiero una actitud de humildad a la arrogancia ateísta. Me ladraron numerosos perros que están ganando su comida, guardando ignorancia y la superstición en beneficio de aquellos que se benefician de ella. Luego están los ateos fanáticos, cuya intolerancia es de la misma clase que la intolerancia de los fanáticos religiosos. Y provienen de la misma fuente, son esclavos que aún están sintiendo el peso de sus cadenas que han sacudido después de una dura lucha. Son criaturas que en su rencor contra el tradicional opio del pueblo, no pueden llevar la música de las esferas. No comparto el espíritu de cruzada del ateísmo profesional, cuyo fervor se debe a un doloroso acto de liberación de las cadenas del adoctrinamiento religioso recibido en su juventud. Los prejuicios del incrédulo son para mí casi tan divertidos como los prejuicios del creyente. En el invierno de 1927, en la casa del editor Samuel Fischer, en Berlín, Einstein estaba junto a su esposa en una cena. Y uno de los invitados dijo creer en la astrología. Einstein ridiculizó la astrología, tachándola de superstición, a lo cual Alfred Kerr, un ateo acérrimo, replicó que creer en Dios también es una superstición. Señor Einstein, he oído que se supone que usted es profundamente religioso. La contestación de Einstein no se hizo esperar. Sí, puede decirlo así. Intente penetrar con nuestros medios limitados a los secretos de la naturaleza y encontrará que, detrás de todas las concatenaciones perceptibles, queda algo sutil, intangible e inexplicable. La veneración a esta fuerza, que está más allá de lo que podemos comprender, esa es mi religión. En ese sentido, soy de hecho muy religioso. Creo en el dios de Spinoza. Así finalizó aquella intervención. Con la idea de un Einstein profundamente religioso, pero basado en un dios que es el de Spinoza. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado y si ha sido así, por favor suscríbete y comparte. Ya sabéis que esto nos ayuda mucho para poder continuar. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!